Movimiento turístico también, ¿no? Porque han comenzado las vacaciones en Buenos Aires y eso hace que por ahí el movimiento sea mayor. A ver, es mejor hasta semana. Belser, ¿cómo le va? Así es, chicos, ¿cómo andan? Muy buenas. Buenos días otra vez aquí nosotros y queríamos contarles justamente qué es lo que está sucediendo por estas horas en el túnel de Subclovial. Hasta aquí hemos llegado para conocer un poco el movimiento. Sabemos que hubo muchísima, muchísima circulación de vehículos durante este fin de semana, pero qué pasa también entre semana y qué es lo que se espera a partir justamente del día de hoy y de ayer cuando comenzó este recambio y también obviamente vacaciones en otras provincias que eso también incrementa mucho el movimiento. Así que estamos nosotros con Lisandro Moreira quien es el subjefe del puesto caminero de aquí. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, Lisandro, ¿cómo ha sido entonces el movimiento, el balance de esta primera semana de vacaciones? Muy buenos días para vos, para toda la teleaudiencia y siempre son bienvenidos. Bueno, en sí, digamos, lo que se vio reflejado estas dos semanas bueno, ya arrancando esta segunda semana digamos de vacaciones antes de comenzar el día lunes 8 ya más bien el viernes 5 ya se vio reflejado el incremento de vehículos o sea, ya se tomaba de que la gente que ya preveía del comienzo de las vacaciones ya desde el día viernes arrancaron a viajar tanto gente que entraba a la provincia como gente que salía gente que salía por ahí tomamos en consonancia el hecho de que nosotros acá extendemos la contancia de la verificación técnica la cual no es exigida acá en nuestra provincia y bueno, mucha gente acá de la provincia paraba, solicitaba la contancia por ahí pide algún consejo de viaje se informa respecto de qué documentación o qué elementos tienen que tener a la hora de viajar y bueno, ahí se le dan las distintas recomendaciones lo mismo la gente que ingresa a la provincia se le pide generalmente que vayan respetando la cartelería más si hay gente que no conoce la provincia que respete las velocidades permitidas no la ingesta de alcohol al volante que la tolerancia es cero en nuestra provincia así que distintas recomendaciones tanto para la gente que ingresa como para la que sale ¿Qué promedio de vehículos circulan entre semana y los fines de semana? Y bueno, tenemos alrededor de 10 o 11 mil vehículos que ingresan y salen de la provincia los días hábiles, por así decirlo o generalmente, digamos porque incluso los fines de semana cuando es temporada normal de trabajo digamos, es más o menos este número esta cifra de vehículos que ingresan y salen de la provincia no así este fin de semana y el anterior el cual incrementó alrededor de 13 mil a 15 mil vehículos que ingresaron y salieron de la provincia O sea que en un resumen un promedio de todo el fin de semana de viernes a domingo unos 45 mil vehículos Aproximadamente sí tanto el fin de semana anterior como te decía como este pasado ¿De qué zona venían? La gente viene de todos lados de la Argentina digamos, vienen desde Córdoba asimismo también salen de acá para el lado de Córdoba Santa Fe las provincias desde más cerca hasta lo más lejos digamos ¿Se vio algún turista por ejemplo uruguayo tal vez que haya pasado algún país limítrofe? También, también sí, sí eso por acá es muy común digamos, ver dominio extranjero Brasil por ahí es más el transporte de carga digamos lo que pasa pero aún así gente que pasa en cuestiones de por vacaciones digamos exactamente Muchísimas gracias Bueno, muy bien que tengan buen día Buen panorama La palabra entonces de Lisandro Moreira quien es el subjefe del puesto caminero de aquí entonces del túnel subfluvial atentos a este intenso movimiento que se está viviendo entonces en este acceso a la ciudad y a la provincia también así que obviamente todas las personas que estén circulando y tengan circular tengan en cuenta que se están haciendo esos controles que ustedes veían a continuación ¿Cómo era el tema colombiano que querías que pongamos en el pase? ¿Ahora que estamos? Escuchá Alejandro ¿Cómo era? ¿Pago la radio? ¿Prendeme la radio? Es colombiano el tema Es colombiano O para gozarlos un poco también a nuestros amigos colombianos El tema que hizo Atención Ale El tema que hizo Ryan Castro cantante colombiano para la selección de Colombia Prendan la radio enciendan la tele no me molesten que juega la tele El jefe me está mirando con la cara de ¿Qué está diciendo? No, está muy bien No, ya estamos en otro tema de silencio Sí, sí, ya ha cambiado Ya pasó Ya ha cambiado Ya ha cambiado Ya ha cambiado Ya pasamos a otro tema Explique que la medicación no está siendo efectuado Y a ese tema Bueno, no sé El tema que hizo para la selección ¿Sí? Que juega la tele Coja la curva Coja la L Si no está alentando Vamos con delay Ahí va Y ahora están adaptando esa letra los argentinos para burlarse Sí, para burlarse Son burlones, chicos Pero los coloquialos son buena gente Son burlones Salvo Maluma y el amigo el resto Salvo Maluma y el amigo que hicieron cosas malas El resto lo queremos El resto son gente amorosa Es muy amoroso Son buenas Bueno, Yona te liberamos Un besito Chao Hasta luego A ustedes hasta luego Nos quedamos bailando Bien, Yona Con este tema que ha elegido Yona Pelser arrancamos con el varieté Dale Traje dos cuestiones de selección La primera es de Sosbo Vamos a ver este videito Chelo Marcello